¡Ay, Dios mío! Nosotras de verdad las mujeres tenemos un problema enorme, 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 cuando vamos al váter. Cuando vamos al lavabo, bueno, se le llama también al dispensador, pero ¿por qué tardamos tanto? ¿Por qué nos alteramos las mujeres cuando vamos al váter? Pues en una ocasión Borges dijo que los únicos que nunca cambian son los tontos y los muertos. Así que las mujeres sufrimos según qué cosas, ¿vale? Bueno, ser mujeres conlleva a que tenemos, pues, la verdad, un problemón enorme. Veréis, cuando nos toca ir al lavabo, veamos, ¿por qué tardamos tanto? A ver, yo creo que el gran secreto de todas nosotras respecto a los baños es que de chiquita nuestra madre nos llevaba al baño, nos enseñaba a limpiar la tapa del inodoro antes de sentarnos con papel higiénico y luego ponía tiras de papel, que eso lo sigo haciendo yo, todo alrededor de la taza y siempre te decía, nunca, nunca te sientes en un baño público. Por tal que al final, yo cuando voy a un lavabo público, lo que hago es que gasto metros y metros y metros de papel y para poderme sentar. Y entonces, luego, además, tu madre te decía la posición que tenías que ponerte, que consistía en balancearte sobre el inodoro, en una posición de sentarse sin que tu cuerpo haga contacto en la taza, bueno, en fin, la posición. Yo creo que esto es la lección de las primeras lecciones de la vida de una nena. Es la polistición a la hora de sentarte en el váter. ¡Ah! Así que cuando tienes que ir a un baño público, te encuentras con una cola de mujeres que te hace pensar que dentro, que dentro que estaba, ¡pip! Porque, de verdad, que a veces cuando voy a un cine o bajo de un avión o lo que sea, bueno, claro, al final, pues, me resino a esperar. Sonriendo, pues, muy amablemente a las mujeres que están delante mía, ¿no? Algunas están cruzando las piernas porque hay aquello de decir, ¡coño! O los brazos cruzados de que me meo, ¿no? O sea, y en brazos en la posición oficial de ¡que me meo! Bueno, finalmente te toca tu turno y llega la típica mamá y dice, ¡ay, por favor, déjeme pasar que la nenita no se puede aguantar más! Pues, claro, tú, entonces te da penilla y la dejas pasar. Entonces verificas cada cubículo por debajo para ver si no hay piernas. Es decir, ¿sabéis que los lavabos públicos todos tienen así, no llega la puerta hasta el suelo? Y miras a ver si por un casual queda algún hueco vacío, pero no, no, ¡todos están ocupados! Pues, finalmente, pues, uno se abre. Y claro, te lanzas casi tirando a la persona que va saliendo, o sea, casi no la dejas ni salir. Entonces te das cuenta que el picaporte no te funciona. Joder, no sé qué pasa que los picaportes de los lavabos públicos nunca funcionan. Y ahora, ¿qué, dónde coño, cuelgas el bolso? Porque encima tienes el bolso. ¿En qué gancho? Nunca hay gancho. Imagínate la escena. Tienes que bajarte los pantalones, sujetar el bolso y entonces empiezas. Inspeccionas la zona. El suelo está lleno de líquidos indefinidos, un poco fétidos y no te atreves a dejarlo ahí. Así que te lo cuelgas del cuello, mientras miras cómo se balancea debajo tuyo, contando que no te arrastra demasiado la carrea, porque claro, encima es tan gilipuerta que llevas el bolso a tope. Porque el bolso está lleno de cositas que fuiste metiendo poquito a poco, poquito a poco, durante un periodo de 5 o 7 meses y no lo has revisado. Y ahora te toca el turno de bajarte el pantalón con el bolso colgado al cuello. Pero volviendo a la puerta, como no tenía picaporte, la única opción es que la tienes que sujetar con el pie. Entonces a ver cómo sujetas la puerta con el pie, ¿vale? O la mano, porque la parte de abajo es hueca, para que nadie te pase mientras tienes el bolso colgando. A ver, más que nada para que mientras no te bajas la pantaleta. Así que te pones en la posición. La posición, vamos a llamarle, de la guilita. ¡Por fin! Ahí estás. Cuando ya tus músculos, o sea, los muslos, te empiezan a temblar, porque no puedes sujetar ya más la puerta, el bolso que te cuelga del cuello, y pasas suspendida así con las piernas, así medio agachada con el cuello. Pero imagínate la posición, ¿no? Con las perras presionadas, con los pantalones bajados, cortándote la circulación de los muslos, el brazo sostenido haciendo fuerza contra la puerta, un bolso de 5 kilos. Bueno, te encantaría sentarte, pero no tienes tiempo de limpiar la taza, ni la has cubrido con papel. A ver, ¿qué haces? Interiormente te crees que no pasaría nada, pero la voz de tu madre dice, se te mete en la cabeza y dices, joder, jamás te sientes en el inodoro público. Y tú vas loca, 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 por sentarte porque no aguantas más, así que sigues con la posición de la guilita. O sea, culo, un pompeta y ala. Y un temple que en las piernas, ¿qué pa' qué? Imagínate, por además, que por un fallo de cálculo a la distancia, tú que estás así medio levantada, a una distancia te cae el chorrito y te salpicas. Entonces, ¿qué pasa? Pobre de ti, acabas haciendo pisa en las calcetas y si llevas medias no te digo nada. Y con suerte, con suerte, no te mojas tus propios zapatos. Y es que adoptar la posición requiere una gran concentración y pericia, chicas. Así que, para lo ejercer de tu mente esa desgracia, busques el rollo de papel higiénico, pero... ¡Aaah! ¡No hay! ¡El rollo está vacío! ¡Siempre! Nunca hay rollos en los cuartos de baño. Entonces suplicas al cielo que entre tus 5 kilos de cachivaches que llevas en el bolso, encuentres un miserable clines, aunque te haya quedado uno suelto por ahí, esturreado, a ver si lo encuentras. Así que, el colmo del colmo es que tienes que soltar la mano de la puerta del váter mientras rebuscas en el bolso. Entonces, dudes un momento, pero es que no hay más remedio, necesitas el clines. Y cuando sueltas la puerta, alguien la empuja. Entonces, de sopetón, le das un manotazo, o la tía te da, la que está intentando, como estás con la cabeza media gachada, te da un golpetazo en la cabeza. Pero rápidamente tienes que frenarla con un movimiento rápido y buscos mientras agarras la puerta de la mano en el bolso, tú de así medio espatarrada, y dices, ¡Ocupado! Sí, porque siempre gritas que está ocupado. ¡Ay, Dios mío! Das por hecho que todas las que están en el exterior te han escuchado tu mensaje. Y que ya puedes soltar la puerta sin medio, sin miedo, es decir, supongo que como alguien se ha enterado de que has puesto ocupado, pero bueno, y nadie intentará verla de nuevo. En eso las mujeres, la verdad, nos respetamos mucho. Al final, pues claro, en todo ese rollo que te has buscado, que estás medio agachada y demás, pues al final encuentras el clines. He hecho un churrito, todo arrugado, pero no importa. ¿Qué más da? Igual a lo mejor estaba de verte limpiar los labios. Bueno, así que te las ingieras para estirarlo un poquito, mientras te cuelga el cuello, del cuello el bolso, mientras estás sujetando la mano con la puerta para que no se te abra, y te limpias. Pero claro, el clines está tan asqueroso y tan usado que ya no absorbe, y te mojas toda la mano. ¡Madre mía! O sea que valió, madre, el esfuerzo de desarrugar el malito puñetero clines con una sola mano, porque resulta que está tan chuchurrío que te has mojado toda la mano. Por aquello de las cosas, oyes a otra señora que está en un báter contiguo, y entonces le dices, ¡Oiga! ¿Alguien por ahí tiene un pedacito de papel? ¿Qué le sobre? Esto pasa. Así que, ¿qué haces en ese momento? Porque piensa en tu posición, tienes las piernas mojadas de la chorro del pis, las manos escurriéndote porque esto ya no veas, el sudor te corre por tu frente porque ya no aguantas más el bolso, y entonces te sigues acordando de tu madre, que estaría, la verdad, avergonzadísima si te viera en esta guisa, porque ella nunca tocó el asiento de un baño público. Francamente, tú no sabes qué enfermedades podrías pillar allí. Bueno, según tu madre, hasta te diría que hasta te podrías quedar embarazada. ¿Os acordáis? ¿Os imagináis? Porque yo sé de alguna que a su madre le dijo que se podía quedar embarazada en un báter público. Bueno, en fin, al final, acabamos. Nos vamos al lavamanos, porque tenemos las manos, pues ya, como el cliente se ha roto, pues con la mano humedecida, todo está lleno, y nos vamos al lavamanos. O sea, es decir, en ese momento vas a lavarte las manos. No puedes soltar el bolso como lo llevas colgado en el cuello. Entonces, con un dedito así lo enganchas como puedes y te lo cuelgas al hombro. Encima no sabes cómo funciona la cacharra de los automáticos del agua para poder lavarte las manos con agua fría, pero resulta que estás con la posición del jugador de Notre Dame para que no se te rebale el bolso debajo del hombro, porque realmente está todo lo que es la pira donde tú te vas a las manos y no puedes dejar el bolso porque está todo lleno de agua. Y ojo, si tienes suerte, que salga el chorrito de jabón. Y luego está, pues el tema de que están los secadores de manos. Porque la verdad, la mayor parte de las veces, tienes tras un ratazo, allí, tal vez que te pego con el secador debajo de las manos, y las manos no se te secan. Así que terminas secándote las manos en los pantalones. Porque no piensas gastar más trines para eso. Y te marchas. Pues claro, además, fuera del váter te está esperando tu novio o tu marido. Y que además entró y salió en el baño de caballeros y le quedó tiempo, porque ellos van, se la sacan, la escurren y acaban. Entonces, resulta que te pregunta, ¿cómo que tardaste tanto? Te pregunta el idiota. Entonces, tú no vas a explicarle todo a esta mandanga. Le dices, es que había mucha cola. Así que miras para arriba y no le das más explicaciones. Y estas chicas, chicos, es la auténtica razón porque las mujeres, cuando vamos en grupo al cuarto de baño, no es por solidaridad. No. Yo creo que en el fondo necesitamos ir con amigas, porque es la que le dejamos. El pulso, el abrigo, la que nos sujeta la puerta, y otra que te pasa el clínico por debajo de la puerta o un trozo de rollo de papel del váter para que tu posición y tu dignidad no se vayan a la puta mierda. Porque la verdad, esto, si alguna vez viene una amiga conmigo al cuarto de baño, a la pobre lo que la utilizo es de perchero y de tenedora de puerta. Chicas, chicos, esto es nuestro relato de por qué las mujeres, cuando vamos al váter, tardamos tanto. Hasta otro ratín. Y espero que os hayáis divertido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!